... Escultura romana. Vamos a ver dos formatos que ustedes están acostumbrados a escuchar. La escultura estatua o escultura de bulto y el relieve. Ya conocen lo que es cada formato, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver estos dos formatos, cómo van a evolucionar de Grecia respecto de Roma. Vamos a comparar algunas imágenes y fundamentalmente vamos a ver que en la antigua Roma la función primordial de la escultura es propagandística. Es decir, propagar el poder de una autoridad, propagar la religión. Y una segunda función que es muy similar, que es conmemorativa. Documentar algún hecho, ¿no? Fundamentalmente el relieve es conmemorativo. Bueno, vamos con esculturas de bulto. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Empecemos con el retrato, obusto, ¿no? Ustedes ya vieron en la primera clase cuando comparábamos retrato griego con retrato romano, el carácter realista y psicológico de la escultura romana. Es importante destacar que además en la religión romana, cuando una persona destacada moría, esa familia destacada abrió un armario donde no estaban todas las fotografías de nuestros antepasados como en la actualidad, sino que estaban las máscaras, las mascarillas funerarias de los antepasados. Entonces, había una costumbre de calcar el rostro de una persona cuando fallecía y pasarlo a escultura. Entonces, por eso tiene un gran realismo el retrato romano. Porque muchas veces el origen, dicen que es el fundamento, la mascarilla funeraria. También vamos a ver que el retrato evoluciona, no fue siempre igual. Como podemos decir en Egipto, Mesopotamia, la escultura de una persona en general cambiaba poco. Hubo una evolución, o mejor dicho, podríamos decir involución. A medida que el imperio romano fue decayendo, también va a decaer la estética de la escultura. Va a pasar de una tendencia a belleza idealizada griega a una escultura más rígida, más hierática. Por eso parecimos que vamos para atrás en el tiempo. Bueno, esto es lo que vamos a ver. Y en imagen, volvamos a la vieja comparación entre qué tipo de retrato. Muy bien, griego y romano. La belleza idealizada griega y el retrato psicológico o realista romano. Lo que estábamos comentando, que incluso los retratos de las personalidades como emperadores, como cónsules. Muchas veces el realismo era tal que había una estatuaria, había un retrato que se hacía para uso privado o familiar. Y otro para uso público. Como nos pasa a nosotros con la fotografía. No es lo mismo la fotografía, la postura, la actitud del cuerpo, del rostro que tenemos en una fotografía de uso privado que de uso público para un carnet, para una credencial. ¿No es cierto? Hay un cambio entre el retrato en la intimidad que el retrato que se va a exhibir en público. Esa es una característica importante de la escultura romana. La otra cuestión que quería mencionarles, que ya les adelanté, la evolución, o mejor dicho, involución que hubo en el retrato romano de la época de mayor esplendor del Imperio Romano. Por ejemplo, en lo que se llama el Alto Imperio. Ustedes ven esta imagen. ¿A qué época les recuerda? Grecia. No es de Grecia, es de la época llamada de la Pax Romana. La época del emperador Adriano, estas dos imágenes. Del mayor esplendor del Imperio Romano. A medida que el Imperio Romano fue como decayendo o acercándose a su fin, la estatuaria se va a hacer más hierática, rígida. Eso es lo que quiero decir. Colosal. Es decir, deja de parecerse a la griega y se empieza a parecer más a qué etapa. La escala sobrehumana. A Egipto, a Mesopotamia. Muchos dicen que tienen que ver también con la involución política. Porque los primeros emperadores todavía tienen un senado a que respetaban. En cambio, a medida que los emperadores llegaban a la etapa del Bajo Imperio Romano, se hacían más dictatoriales o totalitarios. Ese es un análisis, cómo la escultura refleja también el sistema político de una época. En ese sentido hablamos de involución. Y el otro formato que les quería mostrar, no solo el retrato del rostro, sino la estatua completa, vamos a encontrar estatuaria de emperadores, de divinidades, de cuerpo entero. Pero yo lo que les pido en estos pocos minutos que tenemos, que analicemos, por ejemplo, que no va a estar en la bibliografía, porque esto lo preparé ayer, pero en imágenes lo podemos apreciar, ver distintos emperadores, por ejemplo, el emperador Augusto, el primer emperador que tuvo Roma, van a encontrar una estatuaria que ¿a qué época les recuerda? A Grecia, muy bien. Muchos han comparado a Augusto con una famosa escultura que nosotros vimos en Grecia, el Doríforo, ¿no es cierto? Es decir, no es exactamente igual, pero encontramos una etapa de la escultura romana que se aproxima más a la Grecia clásica, o helenística tal vez. Más que nada clásica, decimos que el emperador Augusto tiene esa postura clásica, está en contraposto, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre una y otra, que también dicen los críticos, que acá Augusto está dominando el espacio circundante. Con el brazo extendido hay como un dominio territorial. Es lo que podemos analizar de una escultura, como ustedes van a hacer el análisis de un edificio. Un edificio nos está diciendo muchas cosas, que a lo mejor no vemos y no tenemos la vista educada, pero con las esculturas también. Acá vemos, el brazo extendido hay un dominio en el entorno, todo lo circundante, hay un dominio espacial. No es solo la escultura masa, sino todo el espacio que domina alrededor, a diferencia del Doríforo. Pero vemos la idealización de la anatomía, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia encontramos en uno y otro? Bastante evidente. Muy bien, bárbaro. Bueno, estamos con un público calificado. En la investidura, claro, uno es un desnudo. El desnudo puede ser un símbolo hasta de lo democrático, somos todos iguales desnudos. Pero cuando nos vestimos, cambiamos. Porque cuando vestirse jerarquiza, ¿no es cierto? Hay jerarquía. Eso se llama investidura. Entonces acá vemos, en esta especie de corseo, que llamémosle, como un antecedente de la armadura, vemos que hay relieves conmemorativos también en la indumentaria de Augusto. Y vemos también un textil, como en la Grecia helenística. Hay una influencia más importante de la Grecia helenística, el textil que le da movimiento a la figura. Ahora, comparémoslo con otros emperadores. A medida que avanza el Imperio Romano, fíjense el emperador Trajano, que dicen que es una etapa intermedia. Trajano fue el emperador que llevó al Imperio Romano a su máximo esplendor. Seguramente ustedes no vieron la película famosa de la Sociedad de los Poetas Muertos, que le hacían memorizar a los chicos a los emperadores romanos. A mí me encanta la historia de los emperadores romanos, es fascinante. Ustedes tienen las 12 vidas de Suetoño, de los 12 primeros emperadores romanos, magnífico. Bueno, hablemos de Trajano. Fue el emperador más poderoso que llevó al Imperio Romano a su máximo esplendor. Pero acá vemos una diferencia. Fíjense, con respecto al anterior, ¿qué diferencia notan en el rostro, por lo menos? Expresión y realismo, muy bien, verosimilitud. No es una belleza idealizada, tipo la escultura de Augusto parecía casi un rostro de la Grecia clásica. Acá vemos un mayor realismo en el rostro. Y la anatomía, en cambio, está idealizada. Por eso es una etapa de transición. Es decir, hubo una etapa que los emperadores idealizaban, y esto pasó también hace poco con la época de Napoleón, idealizaban la anatomía y lo que se cambiaba era la cabeza. Y cuentan las malas lenguas que cuando Calígula asume el poder, manda decapitar todas las esculturas del Imperio Romano de emperadores anteriores y le pone su cabecita. Más rápido que andar haciendo estatuas todas nuevas. Eso lo cuenta Suetoño. Bueno, entre otras cosas que hizo Calígula como nombrar cónsul a su caballo. Pero lo que les quiero decir, acá tenemos una etapa de transición, ¿no? Como anatomía idealizada y el rostro realista. Y a medida que avanzamos en los años, o en los siglos, mejor dicho, fíjense este caso. ¿A qué etapa les recuerdo? Grecia clásica. Este es el emperador Adriano. Adriano decide... Hay una biografía que les recomiendo, si les gusta la literatura, que se llama Las memorias de Adriano. Una famosa novela a manera de autobiografía de una escritora que se llamó Marguerite Ursenar. Marguerite Ursenar escribió Las memorias de Adriano, traducido por Julio Cortázar. Aquellos que quieran leer un poco más, con más vuelo, la historia del emperador Adriano contada por él, pero a manera de confesión. ¿Y qué cuenta Adriano? Que en su época él decidió detener la expansión del Imperio y embellecerlo. Entonces, una época llamada de Pax. La Pax romana es cuando hay paz. No hay más guerras con nadie en una época muy reducida. Y se decide embellecer el Imperio. Y entonces vemos esa cercanía a la belleza idealizada griega. Bueno, el mismo Adriano fue un admirador de los griegos. Incluso se cuentan que tenía un joven amigo que se llamó Antinó. Que este es el retrato del amigo de Adriano. Antinó, que también hizo multiplicar sus esculturas por todos los rincones del Imperio Romano, como pueden apreciar, de la belleza idealizada griega. A medida que avanzamos, fíjense la etapa de Constantino, la diferencia. Ahí encontramos, acá hay un turista, una turista, y fíjense el cambio de escala. Acá se perdió la armonía clásica. Acá hay un colosalismo. Este, el emperador Constantino, fue el que viendo que ya se venían las invasiones bárbaras, lo vamos a estudiar en la próxima clase, veía las invasiones bárbaras, cambia de lugar la capital del Imperio Romano y lo muda de Roma a Constantinopla. Y aparte, el Imperio Romano se empieza a cristianizar. Pero fíjense que hay un cambio de escala. Fíjense la mano, en otras aparece el pie, una escala colosal. Bueno, esto es lo que queríamos hablar de la evolución del retrato. Aparte, el lenguaje del cuerpo, del rostro, hierático, se pierde ese clasicismo que tenían las etapas anteriores. Bueno, quería avanzar con respecto al otro formato, que es el relieve, en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.